Conoces bien cada guerra, cada herida, cada sed. Sí, sí, a toda la gente, a nuestros oyentes ahora mismo aquí, quiero decir muchísimas gracias, número uno, gracias por su aceptación y apoyo. Y también quiero ofrecerles la invitación a un gran concierto que se llama Las Leyendas de la Salsa. Va a ser el 6 de julio en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot. Bueno, Mr. Dunbar, hablemos un poco, después de la invitación, de su historia como cantante. Yo, la verdad, me sorprendí mucho ahorita leyendo el comunicado de prensa de su origen. Usted es hijo de un jamaiquino, my friend. Cuéntanos un poco de todo esto, por favor. Mi papá, yo nací en Harlem, New York, en Lenox Hill Hospital, 1974, durante un tiempo muy profundo musicalmente, lo que estaba sonando todo ahí. Yo crecí en casa, durante esa época de las ochentas, era la empieza de hip hop en New York. Ajá, sí. Y también MTV, dos elementos. Y mis dos hermanos mayores, por 10 años, tienen 10 años más mayor que yo, ya estaba tratando de ser DJ, estaba breakdancing. Imagínate cómo era la cosa en casa. Seguramente la descendencia de tu padre del reggae, que tiene que estar ahí en el ADN. Urbano. Urbano, pero también hablemos de ese sonido que en los ochenta llegó al mundo. El rock and roll, el music, el techno, el pop. Exacto. Nosotros como emisora de clásicos, manejamos artistas como Guns N' Roses, los Beatles, manejamos también por ahí a los Rolling Stones, entre otros artistas importantes. Montón. ¿Cuáles fueron esos artistas, aparte de esa historia que nos cuentas de la salsa que llegaron a ti y que fueron influencia también para el artista que eres? A mí me recuerdo cuando yo veía dos cosas. El video de Thriller, el lanzamiento. Wow. Y Billy Jean también. Michael Jackson. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí. Y también la presentación que él hacía para el 25 aniversario de Motown, cuando él presentó a Billy Jean e hizo el Moonwalk. A mí todavía me está subiendo los pelos, hermano. Eso fue, todas las cosas pasaban así. Tú quieres ser algo como eso. Y mi mamá cantaba, ¿me entiendes? No nivel profesionalmente, pero ella pudiera cantar canciones de Aretha Franklin y toda esa cosa, ¿me entiendes? Yo cantaba la canción Lately, versión de Stevie Wonder, no la versión de Jodeci, porque en esa época la nueva versión, alguien le hizo un rencauche que funcionó muy bien, pero yo por esa versión descubrí la versión de Stevie Wonder. Sí. ¿Me entiendes? Yo cantaba eso. A Grandestude Wonder, sí. Me cantaba eso. Mi conciencia era de dancehall, de reggae, de freestyle, hip-hop, Wu-Tang, Boyz II Men, lo escuchaba mucho. Un montón de cosas, esa variedad. Lo que estaba sonando, eso salía de mi bocina. Entonces grabé una versión básica de Boyz II Men, you know, End of the Road. Pero no funcionaba tanto. Yo todavía tengo el demo, pero no es como las otras cosas que nosotros hicimos, lo que yo grabamos. Entonces me pasó el teléfono y yo, hi, how you doing? Nice to meet you. Y ella me dijo, la primera cosa que la India me dijo es, damn nigga, you sing like a bitch. En español, coño, tú cantas como mujer. Carajo, sí. Carajo, cabrón, tú cantas como mujer. Qué rico, antes de finalizar con esa entrevista, de que me hables de dos o tres influencias que hayas tenido como cantante de salsa en tu pasado, ya que hablabas de hip-hop, ya que hablabas de New Wave, de R&B, de todos estos artistas. ¿Cuáles fueron tus influencias para ser lo que eres hoy como artista? Michael Jackson, la producción de Quincy Jones. Quincy Jones y Michael Jackson. Quincy Jones y Michael Jackson. Sin duda alguna. De ahí, de ahí, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, el cantante Philip Bailey. Philip Bailey, of course. Él se pelea con trompeta. Sí. No sé si he visto los videos en YouTube. Sí. Ese tipo pelea con trompeta ahí. Es otro mundo, no, no. Otro mundo. Sí. De ahí, llegando a la música rock. Sí. Steve Perry. Perry. Oh, my God. Steve Perry, of course. Dennis DeYoung. Sí, Dennis DeYoung. DeYoung. Sí. Todavía él canta. Tiene 78 años de edad. Él todavía canta, Babe, I love you. Baby, baby. Todavía él canta, Babe, en el mismo tono. No, increíble. You know, yo quiero ser como eso, ¿me entiende? Que es 20 años más, yo puedo seguir cantando, la quiero morir en el mismo tono. Mi opinión humildemente, el mejor voz de la salsa era Frankie Ruiz. Ha sido una conversación deliciosa. Antes de despedirnos, haznos una capela suavecita de la quiero morir. Conoces bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoces bien cada guerra de la vida.